Bueno, vamos a seguir recorriendo un poco por alrededor de lo que es el cementerio central. Vamos a ver otros lugares por acá, que me parecen también muy interesantes para compartirles. Estamos dando la vuelta por uno de los costados del cementerio. Me gusta la arquitectura que hay acá en la zona. Se ve que hace muchos años fueron edificadas estas casitas. Estas son muy antiguas. Algunas se han renovado un poquito, se han remodelado un poco, pero mantiene un estilo muy lindo todo este barrio. Bueno, esos son los muros del cementerio. Voy a bajar hacia la rambla. Estamos yendo hacia la parte de atrás del cementerio. Estamos yendo hacia la rambla para mostrarles sobre qué parte de la rambla está el cementerio del buceo. Del buceo, perdón. El cementerio central. El cementerio central. El del buceo también queda sobre la rambla de Montevideo también. Así que un día se los voy a mostrar. Voy a ir hasta ahí y voy a hacer una recorrida para que ustedes conozcan también. Ya estamos llegando frente a la rambla. Voy a bajar a la calle porque está muy roto todo por acá. Vamos para caminar. Y seguro que no quede muy bien el video, quede un poco movido. Así que vamos a ir por abajo. Vamos a ir por la calle. Igual por acá no pasa mucho tránsito. Miren, allá se ven barcos de carga de contenedores. Ahora vamos a ver un poco más. Miren, allá se ven barcos de carga de contenedores. Miren, allá tenemos el puerto de Montevideo. Bueno gente, estamos acá en la rambla. Les voy a mostrar un poco lo que podemos observar desde acá. Desde esta parte de la rambla de Montevideo. Acá es un lugar que se viene mucho a esta parte a pescar. La verdad que es una zona de pesca por acá. Tenemos la muralla que contiene lo que es el río de la Plata. Con sus bancos para sentarse. Vamos a decir, este murito. Y acá como el agua llega hasta acá, hasta el murallón. Como el agua llega hasta el murallón. La gente viene y pesca desde acá. Desde acá arriba tiran la caña para pescar. Se pesca bastante por lo que tengo entendido en esta zona. Casi llegando al puerto de Montevideo. Para allá tenemos el parque Rodón. Para allá el parque Rodón. Vamos a ir viendo un poco más para allá. Vamos a ver para ese lado el parque Rodón. Bueno, el día está espectacular. Está espectacular. Si vamos para allá, vamos para el centro de Montevideo. Si vamos para allá, vamos para el parque Rodón. Punta, carreta, cipocito. Seguimos y vamos al aeropuerto, a la intervallaria y al este. La Rambla de Montevideo es uno de los destinos más visitados. Y más concurrido también por los uruguayos. Los uruguayos nos gusta venir a la Rambla. Sentarnos a tomar unos mates acá en este hermoso murallón. Mirando el agua, disfrutando del sonido del mar. Bueno, en realidad es el río de la Plata. Pero parece mar por lo grande que es el río. Y bueno, allá vemos algunos barcos de carga. Y muchas veces acá vamos a ver mucha gente viendo también la puesta del sol. La puesta del sol. Muy lindo lugar. La verdad que es para venir a descansar, a tomar algo. A recrear la vista con este paisaje. También la gente viene a hacer mucho deporte en esta zona. A correr, a andar en bicicleta. A caminar. Mucha gente sale a caminar y a correr por acá por la rama. Bueno, lo que les decía. La gente con el termo y el mate. En la Rambla. Infaltable esa postal. Tomando mate en la rambla. Ahora van a ver de todas las ciudades con termo y mate. El uruguayo es mucho del termo y el mate. Eso ya lo dijimos. Y hoy lo van a comprobar. En este video. Vamos a bajar después para ahí. Vamos a ir ahí abajo. Vamos a ver más de cerca el río de la plata. La rambla de Montevideo. Una de las ramblas más largas que hay. Con más kilómetros de costa. Vamos a bajar. Bueno, miren qué vista de acá. Qué vista. Qué vista de la costa. Uruguaya. Esta es la parte de la costa uruguaya de Montevideo. Porque después seguimos con el departamento de Canelones. Seguimos toda la parte costera por Canelones. Y así hasta llegar al este, a punta del este. Si seguimos, nos juntamos con la interbalniaria. Y seguimos, y seguimos, y seguimos. Tenemos costa abundante acá en Uruguay. En Montevideo. Y en Uruguay en general. Mucha costa. Está tranquilo el mar hoy. Hoy está tranquilo. La verdad que hay mucha paz hoy. Día de semana. Día de semana. En este momento son las 5 y 5. 5 y 5 de la tarde. Capaz que hasta podamos llegar a ver la puesta de sol. ¿Quién diga que no? Capaz que lleguemos a eso, a ver la puesta del sol. Aunque el sol está allá, se va a ocultar para el lado del puerto. Miren, 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 miren dónde tenemos el sol. El astro rey. Bueno, para el lado del puerto. No sé si lo vamos a poder apreciar, pero bueno, vamos a intentarlo. Ya que estamos acá, vamos a intentar. Vamos a seguir, vamos a recorrer para otro lado. Vamos a seguir la rambla por al lado del parque arrodó. Bueno, la gente saca a pasear también a sus mascotas. La verdad que está muy lindo para sacar a las mascotas, pero... Cuidando de que no ensucian, ¿no? Si ensucian, hacerse cargo de lo que hagan. Y por acá gente que se trae su chiquita, se sienta ahí a conversar, a estar un rato tranquilo. Frente a esta rambla hermosa. Bueno, lo que les decía. La gente es muy común de ver acá, en Uruguay, por dos lados. Pero la rambla es como típico. Típico salir a la rambla con el termo del mate. Yo no la traje porque vengo de otro lado, no pasé a buscar el termo del mate a mi casa. Y bueno, aprovechando el viaje ya, dije, voy a llevar imágenes para esta gente linda del canal. Para que disfruten también de esto tan hermoso que nos da Uruguay. También un paseo muy romántico para salir en París. Vamos a ver gente pescando ahora. Yo les decía que de acá se pesca mucho. Bueno, vamos a ver a la gente pescando acá. Les dije que desde esta parte del murallón se pesca. Se pesca lindo de acá y la gente aprovecha porque es como un lugar muy lindo para esto, para la pesca. Ahora ya tenemos una persona pescando allá abajo. O se puede bajar allá abajo, hay una pescalera. Hay una persona ahí abajo pescando. No la vemos, pero así se ve la caña de pescar hacia adelante. Y acá al lado nuestro tenemos un señor que ya está armando todo para pescar. Está afrontando todo para su pesca. Ahí, sus carnadas, sus anzuelos, todo, 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 todo. Está afrontando. Va a probar suerte acá a ver que sale. Esta gente que tiene años en la pesca ya sabe cuándo va a haber buena pesca. Cuando se puede venir a pescar que hay buen pique. Ya tienen esos, esos, como le puedo decir yo, como ya es la percepción, vamos a decir, de cómo está el mar y cómo está la pesca. Ahí está afrontando todo. En cualquier momento ya tiran en la piqueza. Está afrontando todo. Se ve que llegó hace un ratito. Sí, lo que pasa es que muy temprano acá tampoco conviene venir a pescar porque, o sea, sobre el mediodía o eso, porque está el sol a pleno todavía. Todavía está el sol a pleno y no da como para estar al rayo del sol. Aunque ahí abajo hay bastante sombra. Se podría bajar. No sé si todo el mundo puede bajar. Capaz que algunos pueden bajar. No digo la gente mayor. Pero sí, alguno más joven puede bajar ahí abajo y tener un poco más de sombra para la pesca. Andando en patineta. No lo patino. Lo que ven. La rambla se presta hasta para andar en bicicleta. Es muy común ver andando en bicicleta. Vamos a acercarnos a este pescador que está acá abajo para poder mostrar que está pescando. Tiene todo ahí, sus cosas de pesca. Ahí entre las piedras trancó la caña. Ahí en una grieta que hay. Y debe estar ahí abajo, echadito ahí abajo como con una sillita. Ahí, tranquilo. Ahí tiene su caña. Esperando que salga el pique. Por allá hay otra persona que bajó. Papá que va a piscar también. Simplemente va ahí abajo a la sombrita. A descansar un poco. Para allá adelante hay más gente piscando. Mucha más gente. Como les digo, es muy romántico este paseo. De la rambla. Yo antes tenía una bicicleta y salía a recorrer la rambla de punta a punta. Tremendo paseo. Tremendo paseo. La verdad, me encantaba. Voy a ver si puedo conseguir otra bicicleta para seguir haciendo este recorrido que tanto me encanta y otros más. Me encanta como ejercicio y como paseo. Bueno, ahí vemos más gente pescando. Más gente pescando. Vamos a ver si sacan algo. Vamos a quedarnos por acá a ver si sacan algo. Bueno, no salió nada. No salió nada. Salió nada. Bueno, lo que les decía. Termo bate. No salió nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Bueno, no sé si se aprecia, pero recién acabo de ver y les quise mostrar como una peluquería móvil, una peluquería móvil. Era una camioneta grande, pero adentro estaban haciendo un peinado o un corte, no sé qué era, a una muchacha. Suponemos que es una peluquería móvil. No vi ningún cartel que diga nada, pero todo daba a pensar que era una peluquería móvil. Bueno, vamos a ver qué tal está acá la pesca. Ahí tenemos un señor pescando. Vamos a ver si saca algo. Bueno, ahí está recogiendo. Vamos a ver si saca algo. Se ve que le pico ahí, pero no siguió recogiendo. Está esperando a ver si realmente tiene pique. Bueno, parece que sí. Parece que tiene un pique. Vamos a ver. Vamos a ver si sale algo. Sí, creo que trae algo. Vamos a ver. Vamos a ver. No, creo que se le soltó. Creo que traía algo. Se le soltó. Por lo que se alcanzó a ver. No sé si ustedes lo pudieron ver, pero me parece que traía algo y se le soltó. Por acá, más gente pescando. Vamos a ver si sacan algo. Vamos a ver, vamos a ver. Algunos pesca. Algunos pescan con boya. Otros con ril. Bueno, no salió nada. Pero yo he visto pescitos saltando cerca de la orilla. O sea, que tiene que haber pesca. Estoy seguro que hay pesca. Se ven saltar ahí, cerquita. Ahí nomás. Así que algo de pesca. Así que algo de pesca tiene que haber. No sé si ustedes pueden apreciar. Pero sí, yo veo saltando pescecitos cerca de la orilla. Son chiquitos. Pero, a ver, hay pesca. Hay que esperarla, nomás hay que esperarla. Yo sé que va a salir. Y si no, lo están dando con la carnada. Me parece. Bueno, ahí. Veo que está con la bollita. Se le enganchó algo ahí, una bolsa. Un pedacito de nylon ahí. Le va a sacar eso que se le enganchó. Pero si ustedes pudieran apreciar. ¿Cómo saltan los pescecitos? A ver. Voy a enfocar para acá. Tienen que saltar ahora porque... Ya hace rato que estoy viendo. No lo veía en la cámara. Pero sí lo veo... Acá, en vivo y en directo. Capaz que como la imagen de la cámara se ve un poco de lejos. No se aprecia. Pero si observan bien, seguramente puedan ver. Bien acá en la orilla. Están saltando. Son chiquitos. No es de ser tipo bajarrita, pejerrey, no sé. Alguna rocaderita chiquita. Pero hay algo de pique. El tema es dar con la carnada, ¿no? Y tener la paciencia de esperar. Aunque son muy chiquitos. Vamos a ver si saca algo ahí el hombre. Y seguimos, seguimos, seguimos. Recorriendo. Bueno, se ve que le comen la carnada, pero no se agarran al anzuelo. Capaz que tiene un anzuelo muy grande. Tendría que tener un anzuelo más chico. Porque lo que estoy viendo son todos fresas. Muy chicas. Muy chiquitas. Mucho pescadito chico. Igual. El agua no está muy clara. Está media turbia. Pero se ven saltarse. Se ven saltar ahí. Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir un poco más. Vamos a seguir para aquel lado. Para el lado del parque robón. Vamos a seguir hacia aquel lado. Igual esto de la pesca. Es como una terapia para desestresarse también. Ojo. Para los que les gusta, es como una terapia. A veces no se pesca nada. Igual uno la pasa bien. Porque el entorno es muy hermoso. Es muy lindo estar sentado ahí. Con el mar ahí. O lo que sea. El río. El arroyo. Bueno, la pesca tiene su encanto. A pesar de que no se pesque, tiene su encanto. Pero... Yo creo que alguno tiene que haber pescado ahí. Porque... Pececitos saltando, hay. Bueno, tremendo día también, eh. Tremendo día hoy. O para salir. O para hacer rambla, eh. Tremendo día. Bien despejado. La verdad que muy lindo día. Vamos a ir hacia allá. Que está el famoso cuadrado donde se puede andar en patineta, en skate, en roller, en lo que quiera. Vamos a ir hacia el cuadrado. Esto queda, ya casi llegando al parque robó. Bueno, estamos llegando al cuadrado del parque robó. Vamos a mostrarles acá. Vamos a mostrarles lo que es el cuadrado del parque robó. Ahí unos aparatos para hacer ejercicios. Todo el murallón ahí donde la gente se sienta a tomar mate. Y ahora vamos al cuadrado. Bueno, ya estamos llegando al cuadrado. Ahí van a ver qué cantidad de gente patinando, andando en skate, andando en roller. No, no. Impresionante. Siempre está lleno y más en esta época y en verano. Gente que patina muy bien. Niños, adultos, de todo. Aomy, niños, 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 niñas, niñas, niñas o qué This is the home party. No piensa que la gente tiene. Pero es bastante. ¡Gracias! 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 gente estamos muy agradecidos ya llegamos a los 500 suscriptores y esperamos que ustedes sigan colaborando con el canal dándonos un like ayudándonos con suscribirse y activar la campanita y también compartan los vídeos con gente que les pueda gustar este tipo de contenido porque eso nos ayuda a que el algoritmo de youtube nos posicione mejor y lleguemos a más gente gracias gente linda por haber visto este vídeo hasta el final y por todo lo que nos dan porque siempre nos están ayudando con sus comentarios con todo lo lindo que nos ponen en los comentarios para poder seguir haciendo más vídeos y llevar mejor contenido al canal gracias y los dejo con estas imágenes y hasta la próxima y Gracias por ver el video.